El día de hoy les enseñaré secretos virales de TikTok en Rockhaven, parte 23. Comencemos. Pero si estás buscando los nuevos promocodes, comandos y todo tipo de información acerca de los nuevos eventos en Roblox, pues deja de buscar, ya que te tengo la solución. Y la solución es TODO ROBLOX, la página web para los jugadores hispanohablantes. Además, esta te guiará cómo crear tu propio juego desde cero y a conseguir de una forma súper segura y sencilla tus amados Robux. ¿Qué esperas? Visita la hora TODO ROBLOX, link en la descripción. Como siempre la dinámica del video es igual a las demás partes. Pero si son vados, y no vieron ninguna de todas las partes, pues tendré que explicarles de qué trata. En fin, yo les mostraré varios videos de TikTok, para que vayamos corroborando si son verdaderos, o falsos. Ahora que está todo claro, vamos al primer video. Voy a usar el chocolate chip ice cream and the light blue ice cream at the same time, until the two flavors are mixed in the same ice cream. Follow me for more Brookhaven secrets. Bueno tal cual nos muestra el video, tendremos que dirigirnos para la heladería, ya que al parecer podemos mezclar el helado de chispitas de chocolate, con el helado celeste. En fin, lo único que tenemos que hacer al parecer, es apretar en ambos helados hasta que casualmente se dé la famosa combinación que estamos buscando. Y si gente como ven, el TikTok no nos ha mentido y resultó ser todo pero todo, absolutamente verdadero. Ahora continuemos mirando más videitos. ¡Suscríbete al canal! Como pudimos ver en el TikTok, el ataúd de la iglesia desaparecerá si hacemos los pasos correspondientes. En fin, como primer paso, la iglesia debe estar en modo funeral, ya que aquí tendremos que escribir el nombre de Poison Ivy en el cajón de muerto. ¿Quién es Poison Ivy? Poison Ivy es uno de los personajes más buscados por el FBI en Brookhaven, tanto así que aparece su imagen y nombre en la sala perteneciente al ayuntamiento. Continuando con los pasos, el siguiente será tener la profesión de sacerdote, para luego, terminar saliendo afuera de la iglesia y eliminando dicha profesión. Ahora según el TikTok debería desaparecer como por arte de magia el ataúd del funeral. Pero como podemos ver gente, el ataúd sigue en la iglesia. Entonces podríamos decir que el usuario del TikTok, lo eliminó por su cuenta. Pero eso no influye en lo que quiso demostrar en el video. Por lo tanto, diré que el TikTok es falso. Acabei de descubrir un bug super secreto para salir del mapa en Brookhaven. Todo que você precisa hacer es usar un snowmobile en los setores de autores de filmes. Aquí, ellos deben hacer los siguientes movimientos continuamente para que después de un momento, y misteriosamente, sejamos expulsos del mapa. Bueno bueno me encanta este TikTok, porque ya lo he enseñado en un video, que mostraba 100 secretos de Brookhaven, y debo decir que si. Todo lo que muestra es verdadero. Aunque siéndoles del todo sincero, el tema de salir del mapa con ayuda de la moto de nieve, tarda más de lo previsto. Pero creí que debía enseñarlo, ya que es un buen truco que mucha gente todavía no lo sabe. Ahora vamos al último TikTok del video de hoy. Paso 1, elegiremos el siguiente trabajo. Paso 2, nos meteremos en la máquina de rayos X. Paso 3, saldremos afuera y colocaremos el siguiente comando. Paso 3, saldremos afuera y colocaremos el siguiente comando. Paso 4, corran por sus vidas jeje. Ok gente, como ya vieron en el TikTok, si logramos hacer los pasos tal cual los enseña, nos terminará persiguiendo Jackson. ¿Y tú estás seguro de querer enfrentarlo? No, si, pero solo para comprobar si nos aparece. Porque podría ser una buena experiencia en Rockhaven. En fin, el primer paso del video es elegir el trabajo de médico, que se encuentra en la sala de consultas del hospital. Luego de eso, nuestro deber será dirigirnos hasta la sala de rayos X, en el cual debemos entrar, y esperar que termine el proceso. Y para ir concluyendo los pasos, tendremos que salir del hospital y dirigirnos para afuera, y escribir el comando Jason Credit, el cual significa crédito para Jackson. Supongo que será una manera de llamarlo a Brockhaven. Y bueno gente como ven, ya hemos esperado bastante tiempo, y no llegó nunca Jackson. Por lo tanto podríamos decir que el TikTok es super falso. ¿Habrá otro Brockhaven chafa en el que aparezca nuestro amigo? Pues claro que si Leonor. Y no solamente aparece Jackson, sino también el cara de sirena, y el chusma del payasito Pennywise. En fin, es otra basura del montón. Pero tranquilo bro, no te lo decía a vos. Un saludo a... Camila Gutiérrez, Raybet Espiral Brea, Sofí Tela, Victoria Castañeda, Wugiwugi, Max, Luna la Robloxiana, El Tío Macer, Ángel Gamer Roblox, Colegio Abejita San Antonio, Juli Gamer, Emiliano Alex, y finalmente a Carmen Cristina Díaz López. Música 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 ¡Suscríbete al canal!